A la Cámara Nacional de Comercio y Servicios Turísticos, pero sobre todo, Julio, la industria restaurantera espera el día de hoy uno de los repuntes, creo que el más importante de todos los años, así nos lo dio a conocer Carlos Rodríguez, quien es el presidente de la Canirac. Humberto, buenas tardes. Bueno, el 10 de mayo es un día muy especial, se festeja a la reina del hogar y como tal siempre ha sido un día que salen a festejar a las mamás, entonces es un día muy importante para nosotros, o sea, si eso, si esperamos a la gente con la visita de las mamás. Es un día para ustedes garantizable. Sí, sí, siempre hay que estar preparados porque es un, se viene más gente que lo acostumbrado, digamos, muchas, muchas mamás. Carlos, apartados ya tienen en estos momentos. Sí. Hay los que en años anteriores, pues hasta estaban saturados, ¿no? Sí, normalmente hacemos, tomamos algunos apartados y otros como van llegando porque luego es difícil a tales horas porque ya tienes servicio, entonces no puedes tener la mesa disponible, pero sí tenemos reservados ya apartados y otros pues como van llegando. Para los restauranteros, ¿podría ser un día de a ver si se repunta algo esto? Está complicado, ¿no? No, ese es un día que sí se repunta la venta, pero afortunadamente es un muy buen día. Esperamos que todo el mes esté igual porque venimos de esta, pasó la cuaresma y la cuaresma sí estuvo muy tranquila, entonces esperamos que este mes de mayo sí repunten las ventas, no solo el 10, sino todo el mes. ¿Ya se dan visos en estos primeros días de mayo de algún repunte? Sí, sí, porque abril cerró muy tranquilo después de cuaresma y mayo pues apenas ahí vamos, sí, sí va un poco mejor.